Basado en un hecho real Seducción prohibida ¡Amy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! Tenemos que irnos ahora mismo o llegaremos tarde las dos Tu primer día de instituto, no me lo puedo creer Sí, y será el último si nos salimos pitando, ¡vamos! Adiós, papá Te quiero, preciosa Adiós ¿Sabes, mamá? Si tuviera mi coche, podrías irte a trabajar a tu hora y no tendrías que preocuparte Sí, ya Como si no me fuera a preocupar el que condujera sin carnet Ten, ayúdame ¿Vas a jugar hoy? Yo no tengo muchas ganas ¿Estás nerviosa? Tu primer día de clase Tate, Oklahoma Hogar de los Willcats Campeones del estado de Oklahoma Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Adiós, mamá Adiós, cariño No te preocupes demasiado Pásalo bien Hola, chicas ¡No es increíble! Por fin estamos en el instituto Dios mío, es genial Mirad a eso Estoy nerviosísima Voy a estallar Ah, chicas ¿Habéis oído lo de Candy McCartell? Está saliendo con un chico Y todos dicen que se acuesta con él Por favor, eso es lo que Candy quiere que pienses Ella se acuesta con su novio Tanto como tú con el tuyo ¿Cómo sabes que yo no? Porque en cuanto lo hagas Se enterará todo el instituto ¡No, vámonos, vámonos, vámonos &ousa! Tanto como un chico Con un chico Con un chico Série Weígenen Con un chico Con un chico Son Con un chico Cur aqui Con un chico ¡Us parameters ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Muchas gracias! ¡Eh! ¡Son o no son las chicas más guapas del estado! ¿Te apuntas al equipo de animadoras? No, solo al de tenis y al de baloncesto. ¿Y tú? Ellas se ligan siempre a los más guapos. ¿Habéis abrazado a vuestra gatita hoy? ¡Yo lo voy a hacer! ¡Hola, guapa! Señoras y señores, les presento al mejor equipo de fútbol del mundo. Vuestro equipo de fútbol. El equipo de fútbol de Oklahoma. Los Wilkas de Tate. ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Wilkas! ¡Vamos! ¡Wilkas ganas! ¡Wilkas ganas! ¡Wilkas ganas! ¡Wilkas ganas! ¡Vamos! ¡Az ganas! ¡Dios mío, es Daryl Weecher! Se le gusta. Jamás se le ocurriría hablar a una de primero. Ya lo sé, pero es el cuarto de Mac y es una especie de dios. Por favor, es tan cariño. Y la mejor plantilla de entrenadores, capitaneada por... ¡Peter Nash! Eso es lo que yo llamo un tío bueno. El entrenador Nash. A mí me da biología. A mí también. No sé, eres el entrenador más guapo del colegio. Sí, todo el mundo dice que es fácil. Bueno, ya sabéis, si eres guapa a las guapas, se les perdona todo. No es verdad. Sí, y siempre tiene una amiguita especial, ya sabes, como una especie de mascota. A ella no le exige estudiar nada de nada. Un año fue Missy Ross, y al siguiente Donna Barnes, la clase de mi hermana era Tiffany Bryan. Bien, ¿quién puede decirme las partes de una flor? ¿Alguien? Todos a la vez, ¿no? Kimberly. Kimberly, Kimberly Jones. Kimberly, ¿tienes novio? Sí. ¿Cómo se llama? Wine. ¿Wine? Sí, el ratillo. ¿Te ha enviado flores? Sí, si pudo robarlas. Amy, Amy Dustin. Hola. Hola. ¿Te han enviado flores? No. Lo harán. ¿La flor no es el sitio donde están las semillas? La flor contiene los órganos reproductores de la planta. Señoritas, cuando un chico les envía una flor, ¿qué les está enviando en realidad? Siempre está hablando de porquerías en clase. No me gusta. Gracias. Solo te estoy pidiendo un par de semanas, ¿no? Bueno, el caso es que me gustaría poder ayudarte, Norm, de verdad, pero las normas del banco son las normas del banco y no puedo pasarlas por alto. Lo comprendo. Bueno, tendrás el dinero, te doy mi palabra. Norm, no necesito tu palabra, tengo tu aval de garantía. ¡Eh, preciosa! ¿Qué tal te ha ido hoy? Bien. Conoces a mi hija, ¿no, Tom? Oh, conozco a Amy desde que me llegaba por las rodillas. Vaya, te has convertido en una preciosidad. Ha salido su padre. Oye, tengo que irme. Te acompaño a la puerta, Tom. De acuerdo. Me alegro de verte, Amy. Sí. Es un minuto. ¿Qué posibilidades les ves a los Wilkas esta temporada? Llegaremos a la final. Más vale que tengamos algo que hacer este año. Nuestro pueblo está decayendo con la bajada de los precios del petróleo y todo eso. Dímelo a mí. ¡Eh, Lucy! Estás guapísima. ¿Cuándo te va a dejar en estado Harry, eh? Contamos con ese cheque el viernes. Cuenta con ello. Bien, hasta entonces. Adiós. ¿Podemos irnos ya, papá? Claro. ¿Puedo conducir? ¿Tienes 100 dólares? Dame el por mí. Venga, ya. ¿Sabes? Te facilitaría mucho las cosas, mamá. Podrías dar clase por la tarde en lugar de tener que atravesar todo el pueblo para llevarme. Además, terminarías de preparar tus clases a una hora razonable. Venga, te ahorrarías muchísimo tiempo. Tienes 14 años, cielo. A las niñas de 14 años no les dan el carné y con razón. No necesito ningún carné, solo necesito un coche. Y papá dijo que podía comprarme... Cariño, se acabó. Eres demasiado joven para tener coche y puta. Vamos, Betty Ann, conduce estupendamente, mejor que la mayoría de las mujeres de este pueblo. ¿Va contra la ley? Pues es una ley estúpida. ¿Sabes? Si hay algo que ya debería estar claro en esta familia es que por incumplir la ley se paga un precio. Por amor de Dios, Betty Ann, ¿tenemos que sacar a relucir a mi padre en esto? Bueno, si tu padre no hubiese decidido que le correspondía a él determinar qué leyes podía desobedecer, no estaríamos perdiendo el concesionario. Ni tendríamos que tratar con tipos como Jack Lawson. Por millonésima vez, tengo un préstamo que pagar y Jack Lawson me va a dejar el dinero. ¿Sabéis? No tendría ni que cruzar la autopista 95. No está ni a medio kilómetro. No confío en él. Es un asunto de negocios, Betty Ann. ¿Por qué no te limitas a tu escuela de diseño y dejas que me ocupe yo de los negocios, de acuerdo? Vuelvo a la oficina. No me esperes levantada. ¿Quieres recoger la mesa, Amy? Bien, la buena noticia es que estos exámenes están mejor que la última vez. La mala noticia es que la última vez, como todos recordamos, no estuvieron nada bien. Hola, estás muy guapa. ¿Te gustaría subir la nota? Claro. Tengo que corregir estos exámenes. ¿Qué tienes a cuarta hora? Inglés. Pasa. Te daré un justificante. De acuerdo. Bien. Adiós. Adiós. ¿Te preocupa algo? No. ¿Tus padres? Uy, uy, premio. Parece que ya no supieran hacer otra cosa que discutir. Ya no pasamos un rato como una familia normal. Empiece la cosa como empiece, siempre acaba en discusión. Debe ser duro para ti. Bueno, mi padre está muy presionado en el trabajo y... Mi madre ha vuelto a dar clases. Y él lo odia. Así que la toman contigo. ¿Sí? Sí. Suele ocurrir. Los padres están tan absortos con sus problemas que no ven el efecto que esa situación tiene en sus hijos. Siempre que necesites un hombro en el que llorar, aquí tienes uno. ¿Eh? Solo para ti. ¿En serio? Eres especial. ¡31-2! ¡Venga, chicos, vamos! ¡A vuestros sitios, vamos! Vamos, vais a los partidos de fútbol, ¿no? Medio pueblo vendría a ver el entrenamiento si pudiera. ¡Colada 46, 68, 59! ¡Ey, mi ver el entrenamiento es casi tan divertido como contemplar cómo se seca la pintura! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Qué novio! El entrenador Nash. Está coladísima por él. Y Kelly está colada por Bobby Earl, ¿no? Por eso precisamente no quiero venir a los entrenamientos. Se notaría demasiado. ¡Vamos! ¡Será divertido! ¡Venga! ¡Vamos a repetir! ¡Dios mío! ¡Mírala, Amy! ¡Está enamorada! ¡Tierra, Amy! ¡Lánzala ahora! ¡Debe tener unos 50 años! ¡Es un profesor! ¡Así no! ¡Repetimos! ¡En posición! Bueno, algunos no están tan mal. Y, por supuesto, hay otros que estaban... Bueno. No sé si puedo decirlo en voz alta. Me gustaría que durante el resto de la clase os dedicarais a analizar vuestros errores y a ver si podemos mejorar la próxima vez. ¿De acuerdo? Hola, preciosa. Hoy estás muy guapa. Tú también estás guapo hoy. Me gusta el color de tu camisa. Yo. Hasta luego. Ángela, cielo, por favor, no juegues con la comida. Casi, ve a la cocina y trae algo para limpiar esto. Gracias. Lo ha tirado ella porque tengo que limpiarlo yo. Porque ella tiene 5 años y tú 16. No me contestes, jovencita. Bobby Lee, no tiene gracia. Sí, cierra el pico, Bobby Lee. Pete, ¿me has oído? ¿Quieres quitar el brazo? ¿Me has oído? ¿Tienes idea de lo que estaba hablando? Ángel, quita el brazo. Sí, estabas hablando sobre un día de acción de gracias. Te he preguntado si has hablado al entrenador sobre lo de la cafetera. Lo siento, se me olvidó. Ya te lo he dicho tres veces. Está bien, se lo diré. Si no, tendremos que decir en la guardería de Ángela que no podemos pagar este mes porque tuvimos que salir a comprar a otra cafetera. He dicho que se lo diré. ¿A dónde vas? Estrategia del partido. ¡Tunce down, Wildcats! ¡Vamos a ganar! ¡Tunce down, Wildcats! ¡Vamos a ganar! Marcador 4 a 1, segundo intento. Siempre me está riñendo. Tienes que tener paciencia con ella. Está pasando por una época de mucho estrés. ¡2, 16! ¡2, 16! ¡Hat! ¡Hat! Cariño, intenta verlo desde el punto de vista de tu madre. Se ha tomado tan en serio esa escuela de diseño como tú el equipo de fútbol de los Wildcats. Y corre a por todos. No los esperes. Venga. ¡Venga, venga, por ello! ¡Hay que acabar! ¡21, 9! ¡3, 14! ¡3, 14! ¡Hat! ¡Hat! ¡Sí! ¡Sí! ¡Así va bien! ¡Así va bien! ¡Gusto para los Wildcats de Day! ¡Witchell y Godwin! ¡Él se acerca y intentar marcar otro punto! ¡Muy bien! ¡Bien! ¿Qué me dices? Ya te lo había dicho. Sí, ha sido una jugada estupenda, entrenador. ¡Claro que sí! ¡Sí! ¡Cambio! ¡Vamos, chicos! ¡Adelante! ¡Vamos! 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 ¡Sí! Diga. Hola. ¿Quién es? Te daré una pista. Alguien a quien le pareces preciosa. Hola. Os lo juro. Si mi madre no para de agudiarme con lo de mi pelo, me voy a poner a gritar. Subiremos al coche y lo primero que dirá es... Kelly, no sé por qué tuviste que cambiarte de peinado. Estabas mucho más guapa antes. Bueno, por lo menos tú puedes hablar con tu madre. Mi madre sigue creyendo que el mundo es exactamente igual a cuando ella estaba en el instituto. Y yo le digo, últimas noticias. Han pasado 30 años. ¿Problemas con mamá? Sí. Deberían fundar todas un club. Las Madres del Infierno. No funcionaría. Todas las Madres querrían presidir ese club. Amy, he traído el artículo de la revista del que te hablé. Lo tengo en la taquilla. Ven. ¿Qué artículo? Ya verás. Ha llegado mi madre. Será solo un minuto. Vamos. Vuelvo enseguida. Hasta luego. ¿Qué revista? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tengo una historia buenísima que contaros. No os lo vais a creer. ¿Sabéis lo de mi amiga Candy McCartell de Easter? No, ¿qué? Bueno, se estaba acostando con su novio. Así que decidió contárselo a sus padres. No sé por qué razón. Pero su padre se desplomó y tuvo un infarto ahí mismo, sobre la mesa del comedor. Se le cayó la cabeza en el plato. No puedo. Sí, lo juro por Dios. A los padres no se les puede contar nada. ¿No deberíais estar en clase? Hola. Hola, entrenador. Estamos tomando algo. Tomando algo ya. Entrenador, esa cerveza tiene buena pinta. ¿Por qué no nos invita a una? No pierdes el tiempo, ¿verdad? No siempre. ¿Queréis que yo os invite a una cerveza? No, chicos, eso no estaría bien. Queremos vino. ¡Sí, vino! Vamos, entrenador. ¿Tú qué opinas, Amy? ¿Crees que debería invitar a estas señoritas a una copa? ¿Sí? De acuerdo. Ahora vuelvo. Entrenador, estas cintas son totales. ¡Me las prestó mi hija! ¿La conoces? Casi. Está en el Instituto Jackson. Está en el equipo de baloncesto, ¿verdad? Sí, la he visto. Es buena. Creo que haríais buenas migas. Te la presentaré. Es una furgoneta total, entrenador. ¿Queréis daros una vuelta? ¿Habla en serio? Que no os vean. Amy, espera. Quiero hablar contigo. Deja que se vayan. Tengo algo para ti. Dame. Eurythmics. No me lo puedo creer. Me encantan. Oí esa canción mientras iba conduciendo y me hizo pensar en ti. Las canciones expresan mejor las cosas que las palabras. Eres demasiado. Sí, lo soy. Ese ha sido siempre mi problema. Soy un poquito demasiado. Demasiado para el Instituto Tate. Demasiado para este pueblo. Y tú... Tú también. ¿No? ¿Qué quieres decir? Eres diferente a la mayoría de las chicas de por aquí. Como si tuvieras algo dentro que estuviera destinado a algo más importante. O piensas casarte con un exjugador de fútbol, tener tres hijos y pasarte empujando un carrito por el supermercado el resto de tu vida. Espero que no. Eres una chica muy especial, Amy. Y no dejes que nadie te diga lo contrario. ¡Muy la chica! ¡Groño! ¡Ey! ¡Ole! ¡Hala, chicas! ¡Hora, Chicas! ¡Es hora de llorar a estas chicas al Instituto! ¡Wilcats! ¡Wilcats! ¡El partido ganarás! ¡Wilcats! ¡El partido ganarás! ¡Wilcats! 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 ¡Wilcats Dejad las mochilas sobre la mesa. ¿Por qué no os sentáis? ¿A dónde vais? ¡No! ¡No paséis ahí detrás! Señoritas. Señoritas, se supone que no deben pasar ahí atrás. No, lo hemos hecho mil veces. Bueno, quitaos un momento. Quiero probar la cosa. ¡Eh! Vamos, baja de ahí. ¿Por qué no viene y me ayuda? Vamos, venga a bajarme. Está bien. Tú lo has querido. ¡Ah, lo verás! Quizá te sobren unas cuantas patatas fritas. O quizá a usted le faltan unas cuantas horas de pesa. ¡Eres cruel! No, no, no. Pruebe conmigo. Muy bien. ¡Eso está mejor! Dijera como una pluma. Bueno, Amy. Te toca. Vale, espera un segundo. ¿Qué estás haciendo? ¿Cree que puede cogerme? Yo creo que sí. ¿Lista? Vamos. Uno, dos, tres. Me ha cogido. Te lo dije. Es tan fuerte. Podría pasarme el día haciendo esto. Señoritas, ¿les importa esperar ahí, por favor? ¿Puedo hablar con usted un momento en mi despacho? Esperad aquí. ¿Qué estaba haciendo con esas niñas, entrenador? Les estaba enseñando unos pases. Voy a entrenarlas aparte. ¿No parecía un comportamiento propio de un profesor? Solo nos estábamos divirtiendo. ¿Quién se divertía? ¿Ellas? ¿O usted? Vamos, Caroline. No estaba haciendo nada malo con esas niñas. ¿Puedo irme ya? Claro. Puede irse. Siempre corren rumores sobre los entrenadores, pero hay que saber tomárselos con reservas. Para empezar, ¿qué hacía él ahí? No tengo ni idea, pero se lo aseguro. Las estaba cogiendo en brazos. ¿Delante de usted, en la biblioteca? Sí, y tampoco es la primera vez. Siempre está en los pasillos, rodeado de niñas, y no en actitud de profesor. Bueno, el entrenador Nash es un profesor popular. A las chicas les gusta estar con él. Eso no quiere decir que esté bien lo que hace. Sí, pero, Caroline, todos abrazamos a los alumnos. Les hace sentirse bien. Yo también lo hago. Yo mandé a hacer esa pegatina de ¿has abrazado hoy a tu gato? Señor Arnett, me está escuchando. Pero, se lo aseguro, vi a Pitnas comportarse de un modo extremadamente inapropiado con esas niñas. Señorita Swinney, la he oído perfectamente. Y voy a ocuparme de ello. No, 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 espera. No te haré daño. Nunca lo he hecho. ¿Quieres hacerlo? No lo sé. Siempre se me olvida lo joven que eres. ¿Qué significa eso? Nada, olvídalo. No soy más joven de lo que era Missy. ¿Quién? Missy Ross. ¿Lo hiciste con ella? No, Amy. ¿Te estás riendo de mí? Nunca lo he hecho con una alumna. ¿Sabes los problemas que me podría buscar? Esa niña estaba enamorada de mí. Me perseguía y la gente sacó las cosas de quicio. Eso es todo. Bueno, ¿qué me dices de las otras? No te creas esos chismes. Ya sabes lo que le gusta hablar a la gente en este pueblo. ¿Por quién me has tomado? Tú eres única. Eres tan... especial. Nunca había sentido esto por nadie. Lo siento. Si tú no quieres, no te voy a forzar. Iremos poquito a poco. No tengo prisa. ¿De acuerdo? De acuerdo. Me preocupaba que no vinierais. Hasta luego. Párate para recibir, ¿eh? Venga, estoy aquí. No te preocupes. Eso ha sido buena. Venga, ahora los tres chismes al suelo, chicos. Vamos. 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 Been a while Since I felt like this Oh, girl, please Don't refuse me Oh, I'm so scared you will Oh, what a thrill Oh, what a thrill Stars in the sky Stars stand still Oh, what a thrill ¿Diga? Hola. ¿Dónde estás? ¿Dónde siempre? ¿Crees que podrías salir esta noche y así nos vemos? Vamos a acabar pronto. No, tengo que presentar un trabajo de inglés Tengo muchas ganas de verte Me han puesto un deficiente en inglés A mi madre le ha sentado como una bomba No te preocupes, hablaré con tu profesor Bueno, mi padre llegará tarde a casa Tendría que esperar a que se durmieran ¿Cuando tú digas? ¿A medianoche? Muy bien Hasta luego De acuerdo Romeo, ¿quieres ver esto sí o no? Oh, what a thrill Stars in the sky Stars stand still Oh, what a thrill Oh, what a thrill Amy, no me hagas esto Lo siento, es que creo que debería esperar ¿Esperar? ¿Esperar a qué? ¿A llegar virgen al matrimonio? ¿Estás enfadada? Quiero estar contigo toda la vida Te juro que es verdad Quiero contarle lo nuestro a mi mujer Y a tus padres A todo el mundo Sí, ya lo sé Solo te estoy pidiendo un pequeño favor entre profesores Nada más Es que no estudia nada No se aplica mucho Y no presentó el trabajo Lo hará Un suspenso en inglés le bajaría a la media Estaba prácticamente llorando cuando me lo contó Sí, lo haré De acuerdo Está bien, gracias Enseguida sale Es increíble lo que tarda en conseguir esa imagen tan casual y natural Sí Amy dice que casi la ha invitado a pasar la noche en su casa Sí, en eso quedaron Vaya, mírenla Cariño, estás preciosa Es verdad No me puedo creer que vaya a llevar a cuatro adolescentes chillonas a un concierto Se merece una medalla No me importa Tiene más valor que yo, entrenador No olvide llevar tapones para los oídos De acuerdo, hasta pronto Buenas noches Buenas noches Diviértete Adiós Yo casi os espero fuera Yo tengo la mía Entrenador Entrenador Adiós Gracias Luego te llamo Está bien Seguro que no queréis dormir en mi casa Así que a mi madre no le importaría No Así está bien Buenas noches Adiós Gracias Adiós Hay que ver Toda la noche en un concierto y vídeos de madrugada Es que no os cansáis nunca Vete a la cama, mamá No me queméis la casa Amy, ¿necesitas algo? No, no, estoy bien Vale Tal vez si me dejara crecer el pelo y me pusiera maquillaje Las chicas correrían y gritarían detrás de mí Ya hay chicas corriendo detrás de ti con el pelo tal como lo tienes, papá Buenas noches, cariño Buenas noches No os acostéis tarde Eh, Amy Ven conmigo ¿Qué? Entra No creo que esto sea buena idea Tranquila, tranquila ¿Qué pasa? Llegó el momento, Amy Por favor, no me hagas daño No te lo haré No te lo haré Amy, el desayuno está listo Están buenas las tortitas, ¿hay más? Quedan tres, ¿quién quiere más? Yo quiero Amy No, gracias Y tú que de pequeñita ¿Qué pasa? No te lo haré No te lo haré Dios No te lo haré ¿Estás bien? ¿Estás segura? Sí, estoy bien. ¿Estás bien? ¿Estás bien? El capítulo 3. Coged un papel y contestad a las cinco primeras preguntas. ¿Es un examen? No, es una clase de estudios. Vendrá bien. Sí. Amy, acompáñame al laboratorio. Ven aquí. No, aquí no. Podrían verlo. No, es una clase de estudios. No, es una clase de estudios. No, es una clase de estudios. ¡Eh! Ya estás aquí. ¿Qué tal el entrenamiento? Bien. Amy, espera. Vamos a hablar un momento. Mamá, tengo deberes. ¿Amy? ¿Amy? ¡Amy! Mamá, estás en mi cuarto. Cariño, sé que estás ocupada estudiando, pero... pensé que podríamos hablar un segundo. Ya sabes, parece que no hemos tenido muchas ocasiones de hablar últimamente. Me gustaría saber cómo estás. Mamá, estoy bien. No me pasa nada. ¿Quieres que te preparo unas falomitas? Tengo que hacer los deberes. ¡Amy! ¡Amy! ¡Amy, ven aquí! ¡Quiero enseñarte una cosa! ¡Oh, Dios mío! ¿Tienes 100 dólares? ¡Oh, Dios mío! ¿Es para mí? ¡Uh-huh! Prueba a ver si es de tu talla. ¡No! ¡Oh, vamos, Betia! Nos hará la vida más fácil a todos. Además, va a tener muchísimo cuidado. ¿A qué sé, cariño? Por favor, si oís una sola queja sobre mi forma de conducir, podéis quedaros con las llaves. De acuerdo, pero te lo aseguro. Como me enteré de que has hecho alguna locura con este coche, te quito las llaves antes de que te enteres, ¿eh? De acuerdo, bien. Pero, por favor, ¿puedo ir a enseñárselo a Kimberly y a Kelly, por favor? Sí, vuelve pronto. Ten mucho cuidado. ¿Podrías haberme lo dicho? Oh, vamos, te habrías negado. ¡Amy, me encanta este coche! ¿Y dices que tu padre te lo ha recalado? ¿No es increíble? ¡Es completamente reducido! Ya no tendrá que llevarnos mi madre. Bueno, eso está bien, porque la mía me está poniendo de los nervios. No para de darme la lata con Wayne. Anoche tuve que decirle. Mamá, el que haya estado en rehabilitación no significa que sea mala persona. Eso es, porque cada vez que sale de rehabilitación vuelve a meter la pata. Eso no es culpa suya. Necesita a alguien que le trate con cariño. Kimberly es un perdedor. Nunca cambiará. Estamos hartas de oírte hablar de él. Bueno, por lo menos no es un corruptor de menores como el tuyo. No lo es. ¿Y cómo lo llamarías tú? Es un tío raro. Lo lógico sería que quisiera salir con alguien de su edad. Uno no controla de quién se enamora. Simplemente ocurre. ¿Qué se supone que significa eso? ¿Ahora estáis enamoradas? Amy, ¿en serio? ¿De Nash? Bueno, es increíble. Escuchas las letras de esas canciones y... No son más que palabras hasta que las sientes por ti misma. Bueno, ¿qué habéis hecho? Nos hemos besado. En la boca. Con lengua. ¿Has hecho? ¿Llegaste hasta el final? Bueno, sigo siendo virgen si te refieres a eso. En teoría. De acuerdo. Ya hablaremos. Esté tranquila. Kimberly. El entrenador Nash es un profesor muy popular. Siempre corren rumores de que está con una niña. A lo mejor no son solo rumores. ¿Sabes cómo empiezan? El entrenador habla con una chica guapa y a lo mejor otra una con la que nunca habla se pone celosa y empieza a propagar chismes para vengarse de él. ¿Tú crees que eso podría ser lo que está pasando? El entrenador le está prestando un poco más de atención a Amy y tú estás un poquito celosa. Señor Arnett, Amy nos ha contado que están liados. Bueno, ¿cómo sabes que no era un farol? El entrenador y Amy se están acostando. Alguien debería hacer algo al respecto. Está bien. Me ocuparé de ello. Gracias. Te lo juro, no pienso abrir un libro en todo el verano. Ni yo voy a pasarme el verano en la piscina. Hola, Amy. ¿Cómo te va? Bastante bien. ¿Vas al festival de los fundadores? Sí, creo que sí. ¿Por qué? Pensé que podríamos vernos allí. Claro. Bien. Amy. ¿Puedes venir? Bueno, luego nos vemos. Adiós. Amy. Luego te llamo. Ven aquí. No, en el instituto no. ¿Por qué no? ¿Quieres salir corriendo a hacerlo con Corey Wilkins? Apenas le conozco. No me dio esa impresión. Solo me estaba saludando. No puedo pasarme todo el verano sin verte. Tengo una idea. ¿Por qué no vienes de camping con nosotros? Vamos a ir al lago. ¿Con tu familia? Claro. Nos haremos nuestras escapaditas. ¿Me estás escuchando? Se ha convertido en una persona completamente desconocida. Ya no se ríe nunca, ni gasta bromas, ni hace tonterías. Eso son las hormonas. Está creciendo. Ya no es tu niñita pequeña. Eso ya lo sé. Pero está siempre de tan mal humor. Solo se está portando como un adolescente, Betty Ann. Nos esperan cinco años más, así que deberíamos irnos acostumbrando. Si, ya no no. Si, ya no. Muy bien, Frank. Eh, entrenador, va por el campeonato del estado. Hola, Billy, ¿cómo te va? Qué bien lo están pasando. ¡Viva los Wildcats! Eh, mira, ahí estamos. Sí, señora. Increíble. Oh, mira, Mark. ¿Sabes qué? ¿Por qué no vais a reservar un par de mesas? Voy a por cerveza. ¿Quieres algo? No, gracias, papá. No tardes, cariño. Entrenador, este es su año. Siempre me has caído genial, pero... Ya sabes, siempre estás con el entrenador Nash, así que no sabía si estabas disponible. ¿Disponible para qué? Gracias, Bobby. No sé, para... Para salir por ahí. Este año por todas, entrenador. Ahí tiene, amigo. Dos frías, por favor. Muy bien. Invita a la casa, entrenador. Es complicado, te enseñaré. Vale. Eso es. Lo has hecho muy bien. Nunca lo habías hecho. Ya te lo dije, soy buen bailarín. Wilkins. Apártate de ella. ¿Qué demonios te pasa? Te comportas como una especie de putilla. No te lo voy a volver a decir, Wilkins. No le pongas las manos encima. Solo estábamos bailando. ¿Quieres que te echen el equipo? Solo estábamos bailando. Amy, ven aquí. No quiero que nos vea casi. Suéltame. ¿Quieres callarte? Venga, vamos. Vamos. No quiero que nos vea casi. Mírale. Lo siento, pero me vuelvo loco cuando te veo con otro. Ahora ya lo sabe todo el mundo. ¿A quién le importa? A mí. No quiero que se entere casi. ¿Pero por qué estabas con él? Solo estábamos bailando. ¿Y no ves cómo me pone eso? Si sigues haciéndome perder los estribos de esa manera, nos pillarán. Mi trabajo pasará a la historia, a mi familia también. Y todo será culpa tuya. No puedo seguir haciendo esto. No hablas en serio. Estoy harta de sentirme sucia y avergonzada. No quiero seguir viéndote. Es que no lo entiendes. Te quiero. No lo entiendes. Ven. No, no quiero. Vamos. No, por favor, no quiero. Vamos, solo quiero abrazarte. Mírame. 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 Te quiero. No, no puedes dejarme. ¿Qué voy a hacer sin ti? Vamos. Vamos. Sé buena, Amy. No lo pasamos tan mal. ¿A ti te gusta? Sí que te gusta. Amigos, no hace falta que os diga la alegría y el orgullo que nuestro equipo de fútbol ha traído a nuestras vidas. La economía puede irse al infierno. El país entero puede irse al infierno. Pero, maldita sea, nunca, jamás nos quedaremos sin fútbol en el instituto. El entrenador Nas nos ofrecerá un anticipo de lo que nos espera este otoño. ¿Entrenador? A ver qué nos dice el entrenador. Salvo. Gracias. Quiero daros las gracias a todos por venir. Gracias por vuestro apoyo. Entraré en los pormenores sobre las tácticas de ataque y defensa dentro de un momento. Pero primero quiero decir una cosa. El año pasado llegamos a cuartos de final y para muchos equipos eso ya es mucho esperar. Sí. Pero os aseguro algo. Esta temporada garantizo que nuestros chicos llevarán chándalos que digan campeones del estado de Oklahoma. Sí. Sí. Muy bien dicho. Bueno, parece que vamos a tener otro año estupendo, Mickey. Sí, hemos recuperado a 14 veteranos. Eso es bueno. Y tenemos la mejor plantilla de entrenadores del estado. Gracias, Norm. Hasta la vista, LV. Gracias. Hasta luego. He oído decir que tu mujer ha vuelto a dar clases. Oh, sí. Quiere progresar y expandirse. Dice que Tay le aburre de muerte. Eh, pasa demasiado tiempo contigo. Eso es cierto. Seguro que tenemos una buena temporada. No nos puede fallar el viaje al estado este año. No con los caballos tan fuertes que tenemos. Eso digo yo. Luego nos vemos. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. ¿Cómo va eso, Norm? El negocio está mejorando. Estoy vendiendo algunos coches. Oye, escucha. No hay nada raro entre el entrenador Nash y tu hija Amy, ¿verdad? ¿Qué demonios significa eso? Bueno, se ha hablado mucho sobre ellos. Creo que montaron una escena en el Día de los Fundadores. ¿Qué clase de escena? El entrenador le echaba la bronca por algo. Bromeas. Tengo entendido que mucha gente dice que se fueron juntos. ¿Qué? ¿No te ha mencionado nada a Mickey McGregor sobre eso? Mierda, no. Norm. Gracias, Tom. ¿A dónde vas, Amy? A casa de Kelly. ¿Qué es eso que he oído sobre el entrenador Nash y tú el Día de los Fundadores? ¿Qué has oído? Dímelo tú, Amy. ¿Qué está pasando? Nada. ¿Te está molestando, Amy? No. Porque si lo hace, quiero saberlo y le pondré fin. Papá, todo va bien. No está pasando nada. Oye, tengo que irme. Hola, Norm. ¿Cómo te va? Quiero saber qué pasó el Día de los Fundadores, Pete. ¿Qué está pasando entre tú y Amy? No está pasando nada, aparte de desagradables rumores. Vamos a dejar de andar por las ramas. Quiero saber la verdad. ¿Estás acosando a mi hija? No, claro que no. Es una niña especial. Le tengo cariño. Pero tiene la edad de mi hija, por amor de Dios. Si averiguo que la estás acosando, me encargaré personalmente de que no vuelvas a acosar a nadie jamás. Norm, yo haría lo mismo. Es una relación estrictamente de profesor y alumna, te lo juro. Y te diré de padre a padre por qué perdí el control el Día de los Fundadores. Ella estaba tonteando con Corey Wilkins. Me espanta ver a una chica que vale tanto como Amy arrojarse en brazos de un golfo como Wilkins. Me siento como si fuera mi propia hija. Pensé que os estaba haciendo un favor. Ella no es tu hija, Pete. Es la mía. Y soy yo quien ha de aconsejarle con quién debe salir o no. Por cierto, no creo que pueda dejarla ir a ese camping la semana que viene. Vamos, Norm. Mi mujer, los niños y Kelly estarán todos ahí. Ella lleva mucho tiempo ilusionada con esto. Le romperás el corazón. Y pasó toda la noche dando vueltas y vueltas y afuera oía aullar al viento. Hasta que al fin, al amanecer, cayó en un profundo, profundo sueño. Pero le despertó un ruido. La puerta se abrió y entró cojeando. La puerta se abrió y entró cojeando. La puerta se abrió y entró cojeando. Cariño, ¿puedes pasarme ese saco de dormir? No, no, el gris. Adiós, Kelly. Adiós. Adiós, Amy. Ha sido estupendo tenerte con nosotros. Sí. Espero que nos veamos pronto. Adiós. Seguro. Aquí tienes. ¿Qué es esto? ¿Un soborno? Digamos que es nuestro secreto. Bueno, ¿vas a contarme lo que está pasando? Nada. Amy, no soy estúpida. A lo mejor la señora Nancy casi lo son, pero yo no. No sé a qué te refieres. Me pone enferma, que no creas que puedes confiar en mí. Ya te conté lo que estaba pasando. Creo que omitiste un montón de cosas. Oye, se supone que soy tu mejor amiga. De acuerdo, te lo contaré. Pero tienes que prometerme que no se lo contarás a nadie. De acuerdo, te lo prometo. Aunque odies al entrenador Nash después de que te lo haya contado, no puedes decírselo a nadie, porque... Si no, él perdería su trabajo, su familia, su mujer, todo. Hablo en serio, tienes que jurarlo. Está bien, lo juro. Lo hemos hecho. ¿Lo sabe casi? No creo. ¿Qué tal fue? Estuvo bien. Vamos, lo has prometido, no puedes decírselo a nadie. Amy, eso no está bien. Él me quiere. ¿Tú le quieres? Tienes que contárselo a alguien. No puedo, si lo hago arruinaría su vida. Amy, tienes que contárselo a alguien. Mamá. ¿Mhm? ¿Papá fue tu primer novio? No, pero fue el primer novio serio que tuve. Me refiero a los que hubo antes de papá. ¿Te enamoraste de ellos o... Con papá fue diferente. Ah, sin duda fue muy diferente con tu padre. Quiero decir... Desde el momento que nos conocimos, no dejamos de reírnos, de hacer bromas, de hacer el tonto y todo eso. ¿Por qué? No lo sé. Simple curiosidad. Pero... ¿Cuándo sabe uno que está enamorado? Bueno, la abuela solía decir, cuando sé amor y te haga sentir bien, lo sabrás. Desde luego, estando con tu padre, me sentía bien. Amy, cariño, ¿por qué me preguntas esto ahora? ¿Piensas que hay alguien del que puedas estar enamorada? No. ¿Diga? ¿Betian? Norm me pidió que te llamara. Estamos rellenando los formularios de un seguro y necesitamos el número de la seguridad social, Dave. Sí, voy a pedírselo. Lucy, está dormida, pero, ¿sabes? Tengo aquí su bolso. Espera a ver qué encuentro. Por favor, no cambies nunca y nunca me dejes. Te quiero. Gracias. Lucy, dí a Norm que se ponga. Hola, señora Durstin. ¿Cómo está? Señor Billington. Me alegro de ver. Le agradezco que se acerque a vernos en pleno verano. ¿Qué tal? El trabajo de inspector no termina nunca. Escuche, el caso es que no nos parece bien que un profesor escriba notas como esta a una alumna. No estamos acusando a nadie de nada, pero, por amor de Dios, le hace dudar a uno. Si él lo niega y ella también, solo podemos contar con rumores y necesitamos algo más que eso. Yo no estoy hablando de un rumor. Estoy hablando de lo que él escribió en esta foto. Por favor, no cambies nunca y nunca me dejes. Ella está en su primer año de instituto y él le dice que no cambie. No quiso decir eso. ¿Qué quiso decir? Solo intentaba ser simpático. ¿Es el mismo que se dedicó a abrazar a esas niñas en la biblioteca? ¿Qué están diciendo? No, eso fue según la señorita Sweeney, la bibliotecaria, pero hablé con Nash y todavía ha sido absolutamente inocente. Ya sabe, todos abrazamos a los chicos, señora Durstin. Es nuestra forma de mostrar afecto para que se sientan integrados. Cualquier adulto capaz de escribir esto a una niña no debería estar en el sistema escolar. Me da igual lo que él diga. Señora Durstin, está usted en su perfecto derecho de exigir que su hija esté protegida y yo me ocuparé de ello. Realizaré una investigación y llegaremos al fondo. ¿No estás siendo demasiado efusivo con esa niña? Amy es una chica especial, le tengo mucho cariño, pero no hay nada entre ella y yo. Tiene 15 años. De ser así sería un delito, corrupción de menores. Es la edad de mi hija, por amor de Dios. ¿Qué clase de hombre crees que soy? Por eso te llamé para que vinieras, para averiguarlo. No es la primera vez que unos padres se quejan de ti. Es una relación de profesor-alumna. Lo juraría sobre la Biblia. Maldita sea Nash. Será mejor que no molestes a esa niña o lo pagarás caro. Mantente alejado de ella. No quiero ver nada raro. No quiero ir a clase. Yo tampoco quiero ir. Bueno, recuerda, si te molesta de cualquier manera, me lo dices inmediatamente. Mamá, ¿por qué no vienes al instituto conmigo y me sigues a todas partes? Ojalá pudiera. Dios sabe lo que hará después de no haberte visto en todo el verano. Confío en que sabrás actuar con sentido común. ¿De acuerdo? Estoy bien. ¿Quieres dejar de preocuparte por mí? Hola, Corey. ¿Qué tal? Bien. ¿Qué tal el verano? Oye, Amy, no puedo hablar contigo. ¿Por qué? El entrenador. ¿Lo entiendes? Hola. ¿Qué tal el primer día? Se supone que no debes hablarme. ¿Por qué me rehúyes? Oye, déjame en paz. ¿Qué he hecho yo? Se supone que no debo hablar contigo. ¿Desde cuándo te importa lo que debes hacer? No sé, es como si lo estuviera pasando mal por todo esto. Bobby dice que todo el mundo lo comenta. Es como si estuviera de mal humor todo el tiempo. Yo no puedo evitarlo. Ahí está. Amy, ¿estás bien? Venga, vámonos todas juntas. Venga, vámonos todas juntas. Te lo aseguro, está pasando algo. No me gusta cómo se está comportando. Es nuestra hija, Betty Ann. Tenemos que confiar en ella. Si estuviera pasando algo así, nos lo diría. Si estuviera muerta de miedo, no lo haría. Dijeron que lo investigarían. Tienes que darles una oportunidad. No tengo por qué. Siempre son niñas de primero. Pero cuando están en segundo, ya son mayores para él. Siempre anda en busca de algo nuevo. El año pasado fue Missy Ross, Donna Barnes. Siempre tiene a alguien. Claro que él siempre ha sido así. Un verdadero oligón. Jimmy McCaw pidió el traslado de su clase de biología. Decía que lo único que hacía era tontear con las chicas guapas. ¿Quieres hacer el favor de mirarme? Solo quiero hablar contigo. No es un examen. Es solo para... Amy. Amy, quiero hablar contigo. ¿Por qué huyes de mí? Por favor, deja de hacerme esto. Primero de mí. ¿Por qué me estás haciendo esto a mí? Nos están mirando. Pues nos vemos luego. No. Amy, no pienso rendirme hasta que accedas a hablar conmigo. No. Entonces se lo contaré a todo el mundo, pero no pienses que yo soy el único que va a caer porque tú te encontrarás con tantos problemas como yo. ¡Escuchad todos! ¡Quiero deciros una cosa! Está bien, te veré luego. Señorita Sweeney. ¿Sí? Hola, soy Betty Ann Dustin. Oh, perdón. Mi hija estudia en el Instituto Tate y estoy intentando investigar ciertos rumores sobre el entrenador Nash y me han dicho que hable con usted. ¿Quiere pasar, señora Dustin? Cada vez que escucho esa canción, pienso en ti. La pongo todo el rato. Es la única manera de sentirme cerca de ti. ¿No me echas de menos? ¿Ni un poquito? Claro. Entonces no lo entiendo. ¿Por qué se tiene que terminar? Quiero que mi vida sea como antes. Vaya a donde vaya, la gente siempre habla de mí. Como si tuviese una enfermedad. Tienes que defenderte de ellos. No quiero seguir viéndote. Se acabó. Supongo que ya no me quieres. Sí, te quiero. No, no, ¿cómo te quiero yo a ti? Si no, no es posible que me estés haciendo esto. No quiero hacerte daño. Deberías sacar una pistola y pegarme un tiro. Por favor, no. Perdona, perdona. Te quiero. Te quiero. Espera, 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 espera. ¿De quién es esta casa? De un amigo. ¿Sabe que me has traído aquí? Tenemos una norma que nos funciona muy bien a los dos. No preguntes, no cuentes. Espera un segundo, quiero una cerveza. No deberías beber. Bueno, no debería estar haciendo muchas cosas, pero me parece que las estoy haciendo, ¿no? Quiero una cerveza. Mejor. No debería estar haciendo muchas cosas. 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 ¿Qué estás haciendo? Estás registrando mis cosas. ¿Dónde estuviste anoche? Estás invadiendo mi intimidad. Sí, alguien tiene que protegerte. ¿Dónde estuviste anoche? En el club. No me mientas. Estuve allí y tú no estabas, así que dime dónde estuviste. ¡Oh, genial! ¿Ahora me sigues a todas partes? Dame esa caja. Estuviste con él, ¿no? No. ¿Por qué intentas protegerle? No lo estoy haciendo. ¿Qué te ha hecho? ¿Qué te está diciendo para hacer que me mientas? ¿Qué estás haciendo que yo no pueda saber? Amy, te ha besado. ¿Qué más? Te ha tocado. Te ha... Te... Lo siento, mamá. Está bien, me ocuparé de ello. Mierda. ¿Querías verme? Si los patos tuvieran tu cerebro, volarían hacia el norte en invierno. ¿Cómo se te ha podido ocurrir? No sé de qué me estás hablando. Amy Dustin. Eso es mentira. Se lo ha contado todo a sus padres. La llevaron a un abogado. El abogado presentó la denuncia en la policía y vienen a por ti. Pero aunque ella lo diga, no es cierto. Tengo que expulsarte. No. No tienes por qué. ¿Crees que quiero? ¿A mitad de la temporada? ¿Quieres decir ya? ¿Qué puedo hacer si no? Por lo menos déjame terminar la temporada. Fuera de aquí. Chicos, no ganaremos el campeonato del estado si dejamos que esto nos distraiga. Será duro. Vamos a echar mucho de menos al entrenador Nash. Pero tenemos que ser fuertes. Porque ahora mismo solo importa una cosa y es ir al campeonato del estado. Y os aseguro que eso es exactamente lo que le gustaría al entrenador Nash. No es justo. Claro que no, entrenador. Le apoyaremos hasta el final. Al cien por cien, entrenador. Gracias, chicos. ¡Amy! ¿Has visto? Se lo llevan. Se le acusa de un delito de estupro en segundo grado. ¿Cómo se declara? Culpable. Se le condena cinco meses de cárcel y diez años de libertad vigilada. No podrá seguir siendo entrenador, ni siquiera asistir a actos deportivos en los que participen jóvenes. Deberá permanecer cinco meses recluido en el centro de detención del estado. Señor Adustin, no lo entiendo. Ese hombre ha sido declarado culpable y ya se le ha encarcelado. ¿Qué es lo que quiere exactamente? Bueno, todo el mundo se comporta como si hubiésemos hecho algo malo al denunciarlo. ¿Por qué no la protegió nadie? ¿No es su deber? ¿El deber de quién? ¿Del instituto? ¿No tienen el deber de proteger a los niños? No cumplieron con su deber. Quiero demandar a la dirección. Bueno, ella accedió a tener relaciones sexuales con él. Hasta se escapó de casa para hacerlo y nadie le obligó a escaparse de casa. Pero él era su profesor. Ella no comprendía que podía negarse. Señora Adustin, Amy es menor de edad, eso es cierto. Pero físicamente es una mujer. En la India las niñas se casan a la edad de Amy. Julieta no era mucho mayor que Amy. Si se estuviera escapando para ver a un chico de su edad, no tendría usted caso. No sé qué decirte, Norm. Desde luego has pasado un año cargado de problemas. La mitad de los hombres de este pueblo ya ni siquiera me hablan. Es como si echaran la culpa a Amy de los pobres resultados del equipo. Lo que no entiendo es cómo es posible que lo supiera todo el pueblo y que nadie se molestara en contármelo. La gente sabía que estabas pasando una mala racha y preferían evitar decirte lo de tu hija. Hablas como si la culpa fuera de Amy. Cuando a esas niñas les empieza a salir el pecho puede pasar cualquier cosa. ¡Estás hablando de mi hija, Pauler! Tranquilo, Norm. No quiso decir eso. ¿Qué pasa, gordito? Mira, esa es la tía que te dije. ¿Qué? Esa, esa. ¡Puta! ¡Zorrita! Lo ha echado todo a perder. Nos ha agafado la temporada. No podíamos ganar sin él. ¿Quién es un hombre mayor? ¿Cómo se le habrá ocurrido? Es una guarra. No me lo puedo creer. Todo es tan desagradable. Ella le dejó hacérselo. Deberían echarle a ella. Prácticamente se lanzó a sus brazos. Se suponía que erais mis amigos. He oído lo que estaban diciendo de ti y solo quiero decirte que hiciste lo que debías. ¿Tú eres Missy Ross? Perdona, tengo que irme. Mira, ahí va la puta. ¡Guarra! Mira, va el pachelo, va a ver. ¿Qué pinta tiene? Eso te va a pasar a ti, putita. ¿Te gusta el coche? ¿Te gusta el coche? Mira, la vistelo ha visto. Puta. ¿Qué te ha parecido, putita? ¡Guarra! Adiós, zorrita. No sabe qué hacer. Lo tienes bien merecido, guarra. Se vende. Cerda. ¡Bob y Earl, cómo te atreves! ¡Danny y Ewing llamaré a tu madre! ¡No te abrudes! ¡Os vais a enterar! Ahora todo el mundo me odia. Ya ni siquiera sé por qué tuvimos que meternos en esto. ¿Y dejar que ese hombre te siguiera haciendo lo que te estaba haciendo? No, mamá, tú no lo entiendes. Lo entiendo, Amy, créeme, lo entiendo. No, tú no lo entiendes, mamá, él me quiere. ¿Qué te quiere? ¡Él no te quiere! Escoge a una niña diferente cada año. ¡Está enfermo, Amy! ¡Presume de ello ante sus amigos! No es ni lo bastante hombre como para escoger a una mamá de su edad. ¡Él me dijo que me quería, mamá! ¡Él me dijo que yo le quiero! ¿Por qué me estás haciendo esto? ¡No entiendes nada! Está bien, ya es suficiente, ya es suficiente. Si nos peleamos, solo conseguimos empeorar las cosas. Por Dios, ese tipo está en la cárcel. No podríamos dejar atrás este asunto y seguir adelante con nuestras vidas, en lugar de arrastrar a Amy de un abogado a otro. ¡Ese hombre acosa a una niña diferente cada año! Y todo el mundo mira hacia otro lado. Dios, tú eres su padre, ni siquiera quieres defenderla. ¡Mierda, no lo ves, la estoy defendiendo lo mejor que sé! ¿Por qué no dan la cara a esos otros padres? ¡Porque son unos cobardes, por eso! ¿Eso crees? Amy es la vergüenza del pueblo. ¡La culpa no es suya! ¡La culpa es de ellos, por fingir que nunca ha pasado! ¡Déjalo ya, Betty Ann! ¡No pienso seguir escuchándote! ¡Dios, queréis pararte una vez! ¡Estoy harto de decirte que...! ¡Basta, basta de discutir! ¡Dios, solo! ¡Ya no puedo hablar con vosotros! ¡Le dais la vuelta a todo y lo convertís en el objeto de vuestra discusión! ¡Ya ni siquiera os importo! ¡Solo os importa cuál de los dos tiene razón! Amy, lo siento. Me sentía tan furiosa y tan culpable que... Dejé de ver lo que realmente importa en todo esto que eres tú. Te he estado presionando demasiado. Si quieres que pasemos de todo este asunto, si quieres olvidarlo, eso es lo que haremos, no te presionaré. Y te apoyaré, decidas lo que decidas. Betty Ann, si crees que deberíamos ir a ver a otro abogado, iremos a ver a otro abogado. Ya no sé lo que debemos o no debemos hacer. A estas alturas, yo tampoco sé qué hacer. Cariño, sé que esto ha sido muy duro para ti. Y yo no te lo he puesto más fácil. Lo siento. Será mejor que nos demos prisa o llegaremos tarde al abogado. ¿La gente sabía lo que estabais haciendo en el laboratorio? Sí, pero ¿por qué habría de importarme? Él le caía bien a todo el mundo y me había elegido a mí. ¿Te apartaba de tus amigos? Sí, pero me hacía sentir importante. Como si yo tuviese todo el poder. Dependía de mí el utilizarlo o no. ¿Poder para hacer qué? ¿Llegaste a tenerle miedo alguna vez al señor Nash? Una vez convenció a una profesora de que me pusiera buena nota. Yo sabía que igual habría podido convencerla para que me pusiera una mala. ¿Aún sentías que tenías poder? No, pero ya lo sabía todo el mundo. ¿Cómo te hacía sentir eso? Me horrorizaba. Vuelve a contarme lo que pasó la primera vez. Fue en su casa, después de un concierto. ¿Y dónde estabas tú? Estábamos en el cuarto de Cassie. ¿Dónde estaba Cassie? Estaba en otra habitación. De acuerdo. En ese momento, en ese lugar, con su mujer y su familia al fondo del pasillo, ¿deseabas hacer el amor con él? ¿Por qué lo hiciste? En la segunda silla. Creía que no podía traer más ropa. Pero la tiene guardia. Miki, gracias por venir. No hay de qué. Tienes buen aspecto. Ya va, al cole. ¿Te tratan bien? Escucha. ¿Podrías darle a Amy esta nota de mi parte? No puedo hacer eso. ¿Por qué no? No, no puedo. ¿Sabes? Todo el mundo ha malinterpretado esto. Yo nunca quise hacerle daño a esa chica. Pero el caso, Miki, es que... La quiero. La quiero de verdad. Es una niña, Pete. Esa no es forma de querer a una niña. Escucha, no debe venir. Tengo que irme. Nos vemos. Por ley federal, los institutos públicos y sus directivos no son responsables de los actos de sus profesores. Nosotros pensamos que lo mejor es abordar esto como un derecho civil. Un escolar tiene derecho a estar libre de abusos sexuales. No será fácil. El que un profesor mantenga relaciones sexuales con una alumna no está tipificado como una violación de los derechos civiles. No existe precedente. Pero, señora Dustin, Tony y yo creemos que podríamos establecer uno. Amy. Cariño, te encuentras bien. Estoy bien. Cariño. Amy. Te quiero. Me espanta que todo el mundo sepa lo idiota que he sido. Yo he amado a un corruptor de menores por Amy Dustin. No tenemos que hacerlo, ¿sabes? No tenemos que hacerlo. A lo mejor puedo evitar que le pase a otra persona. Amy. Sigue así y serás mi heroína. Te quiero. Y yo a ti. En la demanda interpuesta por Amy, el tribunal estableció que los niños tienen un derecho constitucional a no ser acosados sexualmente por sus profesores. Por amplia mayoría, el tribunal estimó que no se trata de un entrenador de instituto que casualmente tuvo una aventura con un alumna. Se trata de abuso de poder. El tribunal establece. Y yo no. Y yo. En la demanda interpuesta por Eigerjal. Y yo. Ni yo. Y yo. Y yo. Y yo. Y yo. Y. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.